Ahí está la niña viendo los guisaurios, los huevos de los dinosaurios ¡Ay qué lindo! ¿Qué le salió ahí? ¡Eseñenle al abuelo guisaurio! ¡Ese! ¡Ese! ¿Cuál es el guisaurio? ¡Ay! ¡Ese es el guisaurio! ¿Qué es eso? ¡Mire! ¡Híjole! ¿Otra? ¿Va a abrir otro? ¿Otra vez? ¿Qué le salió? A llave, enséñalo ¿Qué es lo que le salió? ¡Eseñenle al abuelo! ¡El león, díganle al abuelo! ¡El león! ¡Eseñenle al abuelo! ¡Ay qué bonito! ¡Le salió un león! ¡León! ¡Wow! ¡Va a abrir más! ¿Y ahora qué salió? ¡Eseñenle al abuelo! ¿Qué salió ahora? ¡León le salió! ¿Qué es lo que salió? ¡Eseñenle al abuelo qué le salió! ¡Ay qué lindo! ¡Mama! ¡Ese le encanta! ¡Híjole! ¡Eseñenle al abuelo! ¡Sí! ¡Hábralo! ¡Ah! ¡Qué viene, mi hija! ¡Oh, my God! ¡Mírele! ¡Qué le salió! ¡Jábralo! ¡Jábralo! ¡Nombre! ¡Tiene un zoológico completo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Jábralo! 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 ¡Vamos a ir parándolos aquí! ¡Jábralo! 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 ¿Qué es eso? Híjole ¿Qué? ¿Qué salió ahí? ¿Qué? ¿Qué es un tigre? ¿Un tigre? ¿Un tigre? ¿Ya lo van a volver a meter? Un tigre ¿Un tigre? ¿Un tigre? ¿Qué? 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 ¿Qué salió ahí? Cocótamo Cocótamo Cómo los tiene chocuños Ya no hay Ya no hay green Yellow ¿Qué les salió? Una cifra Miren Cómo los tiene chocuños Qué montón de animalitos Le salieron ya Miren Enseñenle al abuelo ¿Qué le salió? Uy ¿Y ese qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ese animalito que le salió? Enseñenle al abuelo Miren Ve Un cabro Un cabro No era un cabro ese Tienen chocuños Uhhhh 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 Uhhh Que le enséñenle al abuelo Que les salió Ay Que lindo Lo que les salió a las princesas Y todos Los tiene chocuños Tiene un zoológico Ahí completo Ahí miren Un montón de animales Ve Y Están felices Todos los huevos La niña Y ahora Arianna y de aquí que termina de sacar todos los huevos no salió un carro también entonces no solamente zoológico ay se cayó que es del que es eso green que es de ese animalito que le salió ahí mire que colores mamá que es lo que salió ahí el animalito que es ay que lindo que le salió que es ese mamá un perro, un oso de estilo oso me han puesto un trapo de pisos pelados que entonces va a abrir más para abrir más ya lleva cinco minutos de vídeo nunca va a terminar que hay un carro un carro un carro le salió wow wow no hombre te van a ver los primitos allá mira abriendo todo eso mira mira van a querer jugar ellos van a querer jugar ellos van a querer jugar ellos entonces que más va a abrir que más va a abrir terminamos ya porque nunca terminó de abrir los huevos va a abrir que color es ese yellow wow mire que lindo que bonito que es de animal que es el que es de animal monkey un gosaurio un gosaurio una monkey ese no es monkey mamá no es monkey no yo vi que era monkey no no es el gosaurio no es el gosaurio ese gosaurio yo decía que era un monkey he un rosado purple que es algo ahí uy qué es eso qué es eso una par de dos pesos sorpresa qué es eso qué es eso qué es abril mami abril qué no le encanta abril luego qué le salió un espiral mire 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 el hombre araña así se pega mira mira cómo se pega Ariadna, mira a ver. Mira. Viste como se pegó el hombre araña. Ya ve. Un tigre. Un tigre. Un tigre. Un hombre araña y solo uno salió. Se lo he hecho en contado. Bueno, pues. El hombre araña viene con... Bueno, aquí vamos a terminar este video. Porque la señorita nunca terminó de abrir todos los huevos. Sí. ¿Qué? ¿Qué es ese? ¿Qué color es? ¿Qué? ¿Y eso? Uy, un sapo. ¿Qué es eso? Apretarlo. ¿Qué es eso? Una goma. Uy, chico. Uy, 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 uy. Uy, mire, mamá. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a eso? No me acuerdo. Bueno, voy a abrir más. ¿Ya no? ¿Cortamos el video ya? Va a sacar más. ¿Qué color es ese? Otro. 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 Los mismos vienen hoy. Otro. Te salió otro. Blue. Sé blue. Uy, quiero mucho la mina. Vale. ¿Va a abrir más? ¿Ya no? ¿Ya no va a abrir? Bueno, pues ya terminamos entonces. ¿Va a abrir más? Es que ya le ven en las manos. ¡Oh! Otro muñeco. ¿Qué es ese muñeco? ¿Qué le salió ahí? Enseña al muñeco qué le salió. Enseña. Dele con el pie. Con el pie de estripe. ¿Qué es ese muñeco? ¿Qué es? Un puerquito. ¿Qué es eso? Enseñale al abuelo. Un puerquito es. Enseñale al abuelo. ¿Qué salió? Es un pecado. Ay, como no. Es uno de esos que nunca se. Es como uno de esos que ponen. Que ponen que tambalean. Es de que de parada. Nunca se caen. Se caen. Bueno, pues y ahora ¿qué le salió? Mira, ahí está. A ver. ¿Qué le salió hoy? ¿Qué le salió hoy? ¿Una jirafa? Ay, qué lindo. Una jirafa le salió. Bueno, pues. Bueno, ya. Ya vamos a cortar el video porque usted nunca terminó de abrir huevo. ¡Talla sol! Ok.